hola mi nombre es nuria y te invito al taller la transparencia del ego alcanzando la paz interior será dictado el próximo sábado 24 de julio a las 10 am hora miami a las 4 hora españa para mayor información escríbeme mi formación en estos temas inicia en el centro de estudios carden de la mano de marla por lo cual hablaremos de los egos desde el punto de vista cuántico conoceremos los siete egos su vibración y su relación con la paz interior y como el estado de conciencia abierta es fundamental para alcanzar la tan anhelada paz será un taller teórico práctico para mayor información escríbeme a mi whatsapp oa mi correo electrónico